Seguramente no pienses demasiado en las vitaminas presentes en todo tu skin care, en todos los productos que utilizas para el cuidado de la piel, e incluso también suplementos que están muy de moda recientemente, pero vale la pena prestarles un poquito de atención a estas vitaminas porque cumplen funciones bien específicas y son fundamentales en muchos de los casos para promover una renovación celular en la piel y para mantener una piel sana y saludable. La vitamina E favorece la regeneración celular. Es un súper aliado para regular los procesos en los cuales nos podemos ver inflamados y envejecidos. Así es que recuerden, la inflamación cutánea tenemos que pararla, tenemos que disminuirla porque si ya tenemos una vida llena de estrés, llena de sol, llena de actividades, tuvimos una vida en la que en el pasado no estuvimos cuidando nuestra piel como debimos, tenemos que aliarnos con ciertos ingredientes que nos van a ayudar a cambiar un poquito la historia de nuestra piel. Bienvenidos a Dermatólogos, el podcast. Yo soy el Dr. René Bucón, desde la capital del mundo, Ciudad de México, acá en Polanco. Y yo soy la doctora Alaide Peña, desde Mérida, Yucatán. Muy contenta de platicar contigo una vez más, querido René. Igualmente, querida amiga Alaide, qué gusto saludarte hasta allá, hasta la península, esa bella península, yo sé que está lloviendo en este momento. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es como una continuación del capítulo previo, que es la vitamina E y todas las funciones que tiene en nuestra piel principalmente. En el capítulo pasado hablamos de algunas de sus propiedades que tiene, beneficios que tiene también tomar la vitamina E. Pero en este caso, hoy vamos a hablar de productos que tienen dentro de su fórmula la vitamina E, este famoso santo grial de los antioxidantes. Sabemos que es el antioxidante tópico por naturaleza, que es en crema, pero también vamos a desmenuzarlo y hablar en qué casos vale la pena utilizarlo, en qué casos no también y cuáles son los productos que la contienen y en qué hay que prestar especial atención a la hora de adquirirlos. Así es René, en este episodio hablaremos a detalle sobre los mejores productos para que se puedan integrar de una forma adecuada a nuestra rutina, que debe ser un cuidado constante, consciente y que no debe de parar nada más ahí, que debe de integrar adecuadamente a nuestra vida diaria. Después de conocer las maravillas de esta vitamina, la vitamina E, son muchos los pacientes que nos preguntan cómo integrarla, cómo saber qué productos la contienen y qué debemos de buscar en ella, cómo poderse beneficiar de sus propiedades y cómo anexarla a nuestra rutina diaria de piel. Es bien importante saber qué se encuentra en algunas cremas, también se encuentra en productos de santidad por naturaleza. Es una vitamina que, como mencionábamos en el capítulo previo, la encontramos en la naturaleza, como todas ellas, bueno, gran parte de ellas, y cumplen funciones bien específicas en nuestra piel. Principalmente la vitamina E va a cumplir una función antioxidante y también como antiinflamatoria, dependiendo de la forma de la vitamina E. Es bien importante esta parte porque existen diferentes formas de vitamina E y hay una forma hidrosoluble que se puede diluir en agua, por eso se llama hidrosoluble, y otra que es liposoluble, que es más bien afín a las grasas, a las sustancias oleosas, que sabemos que nuestra piel tiene una membrana hidrolipídica, que tiene parte de grasas y parte también acuosa. Entonces es bien importante este punto porque la vitamina E de la que vamos a hablar en este episodio precisamente tiene estas dos funciones, es liposoluble y también lleva otra forma de esta misma vitamina hidrosoluble, y entonces abarca todo el espectro. Es como una vitamina E de amplio espectro que puede adherirse a las grasas, pero también se adhiere en su otra forma a los lipios. Eso potencia importantemente los beneficios que va a tener esta vitamina E en la piel y así cumple su función antioxidante y también antiinflamatoria, que eso se va a traducir en una piel más sana. Así es, querido René, y es por ello bien importante que los productos siempre los utilicemos, como explicas tú, de la mano de nuestro dermatólogo. Y vamos a recalcar mucho esto, se van a cansar ustedes de escucharnos decir siempre de la mano de un profesional de salud. ¿Por qué? Porque elegir un producto es que sea así el ideal para nuestra piel, va a ser fundamental para conseguir aquellos resultados que nosotros queremos. Y si vamos a querer buenos resultados, pues tenemos que estar en compañía y entender bien qué es justo lo que estamos buscando. Porque muchas veces decimos solamente, ah, es que me quiero ver menos vieja, me quiero ver menos cansada, me quiero ver más atractiva. Pero realmente no sabemos en qué está radicando que nos veamos más cansados, más viejos o como muy apagados. Y es en eso en lo cual les vamos a ayudar a todos ustedes. Ahora, ¿cómo vamos a elegir? ¿Cómo vamos a integrar? Lo primero que tenemos que saber es qué no debemos hacer. ¿Dónde no vamos a aplicar un producto con vitamina E? Va a ser en aquellos productos que, en aquellas pieles, perdón, que están lastimadas, que su barrera lipídica ahorita ya no está correctamente. Esa barrera lipídica, hidrolipídica ha sido dañada. ¿Por qué? Porque si nosotros les estamos mencionando que la vitamina E es una vitamina liposoluble y si ya se perdió esta barrera que nosotros llamamos con esta capa lipídica, no va a poderse integrar, de hecho, no nos va a servir de nada y se va a perder rápidamente. Recuerden que aquí afines se van a unir, o sea, es una vitamina liposoluble y por lo tanto, si nosotros tenemos una piel húmeda, llorosa o que está sin nada de grasa, demasiado, excesivamente irritada, inflamada, ahí sí vamos a tener un problema, cuando esta barrera ya se perdió por completo. Entonces, yo, por ejemplo, no recomendaría inmediatamente decir ah, está lastimada la piel, vamos a aplicarte una vitamina E, sino que primero sería decir ok, vamos a darte tal rutina, tal tratamiento para resolver el problema de inflamación que tienes ahorita y ya que tengo resuelto o por lo menos tranquila la situación que me inflamó, que me afectó, ahora sí vamos a utilizar este tipo de productos con antioxidantes que hagan que permanezca esta función y que por lo tanto no se pierda tan fácil esta barrera y haga que nuevamente estos componentes se mantengan y que no se oxide tan fácilmente porque finalmente todo lo que llevó a que nos oxidemos, a que nos lastimemos, a que se inflamara, a que se perdiera esta barrera cutánea que tiene estos componentes liposolubles o lipoestables va a hacer que no podamos tener todos los beneficios de antioxidantes y antiinflamatorios que nos trae esta gran vitamina sobre todo cuando está en combinación o más bien si no está en combinación con algo adecuado. Pero también es importante que sepan que existen varias maneras de dar esta vitamina E y cuando solo damos alguna de las formas de la vitamina E sin presencia de la otra pues no podemos utilizarla de forma adecuada. Entonces, sí es bien importante que sepamos cómo están hechos nuestros productos porque si no vamos a lastimar nuestra piel. También les diría, una piel quemada tampoco va a ser la piel ideal para aplicar una vitamina E porque esta piel va a haber perdido esa humedad, va a haber perdido esa función de barrera y es por ello tan importante que hagamos este uso de forma dirigida y que siempre complementemos el uso de este tipo de productos con un protector solar y que cuando utilicemos combinaciones porque hay diferentes formas, como les dijimos, de vitamina E que lo hagamos con aquellas que sí nos brinden esta función que sea bilateral, que sea estable y que no sea en unos porcentajes que realmente no nos hagan absolutamente nada y que solo nos hagan gastar nuestro dinero sin haber sido estudiadas ni haber sido siquiera colocadas en pacientes y no solo echas en quién sabe qué mercado porque ahorita en todos lados te venden el producto y te dicen, no, es que está suplementado y tiene, digo, hasta los cereales ya de los niños dicen, suplementado con vitamina E, C, D, calcio y anti manchas, anti arrugas, casi, casi entonces sí hay que ver dónde, de dónde adquirimos este tipo digo, ahorita en todas las redes sociales Facebook, Instagram, la que ustedes me digan todas tienen productos para venderte, para comprarte la amiga, ya no es la clásica comadre que llegaba con su catálogo de productos sino ahora ya te lo envía por estas redes sociales y entonces cuando nosotros les preguntamos oye, ¿y dónde adquiriste esa crema que te estás poniendo ahora? la respuesta es o en Amazon o en Facebook o en Internet y ya ni siquiera es así como bueno, y tienes idea que llega o luego también me pasa mucho no sé si a ti que oyeron que la vitamina E es fantástica entonces te dicen doctor, René es que yo ya estoy usando un producto con vitamina E porque me dijeron que los productos coreanos son lo máximo entonces traigo esta crema con vitamina E y tú así de a ver ¿cómo supiste que tenía vitamina E? si todas las instrucciones están chino, coreano, japonés cualquier idioma que ni siquiera sabemos hablar nosotros entonces y número dos recuerden que la legislación de cada país es diferente entonces yo no sé cuál es la reglamentación ni en Corea ni en China ni en tal vez sepan la Comisión Europea de Medicamentos pero sé muy bien cómo funciona aquí en México COFEPRIS y mis estatutos de salud entonces sé cómo se aprueban las marcas y cuáles no pasan una prueba simplemente a la hora de su etiquetado entonces para mí pues sí es bien importante saber qué tiene un producto tanto algo que inyecto como algo que aplico en mi piel porque créanme sí les puede llevar a consecuencias si no lo utilizan de forma adecuada ¿tú cómo ves querido René? así es amiga también me pasa ¿no? eso y les digo yo no pues es que yo no sé coreano yo no puedo ayudarte ahí porque no sé leer ese idioma entonces bueno puede ser muy buen y todo pero hay que ser muy sinceros ¿no? y saber hasta dónde llega uno y hay esa barrera cultural de lenguaje que les digo yo no confío en lo que no puedo leer ¿no? no te puedo recomendar algo que no puedo leerte ¿no? y hay una reglamentación bien clara ¿no? para el etiquetado de productos ¿no? que es internacional ¿no? pero que bueno algunas empresas no se rigen todavía por ellas está bien lo que yo sí les puedo decir yo sí te puedo recomendar un producto de una alta gama de un laboratorio al cual yo confío que es de una familia que comparte mucho de mi filosofía como médico ética profesional y que sé que lejos de hacerte un daño te puede hacer mucho bien ¿no? y que realmente hace lo que dice su etiqueta ¿no? y encuentra los ingredientes que dicen en la etiqueta es cuestión de ética ¿no? profesional y Institute Stederm es un laboratorio que les estoy mencionando con el cual yo me identifico mucho ¿no? en ese sentido ¿no? es un laboratorio de alta gama dermatológico que se preocupa por investigar muy bien antes de poner en el mercado un producto ¿no? lejos de usar marketing él te va a decir qué es lo que es el producto y cómo funciona eso nos toca a nosotros ¿no? el producto con vitamina E por excelencia que yo que yo les puedo recomendar y que les recomiendo a todos mis pacientes se llama intensive vitamina E cuadrada así se llama intensive vitamina E cuadrada ¿no? y tiene una E y un 2 ¿no? por eso se llama vitamina E cuadrada pero ¿por qué se llama vitamina E cuadrada? ya estamos hablando de las de las propiedades físico-químicas de la piel ¿no? que es en una parte muy liposoluble hay mucha grasa en ella y bueno si esta vitamina E es por naturaleza liposoluble bueno va a penetrar muy bien en su va a entenderse muy bien con la piel ¿no? pero saber que este producto intensive vitamina E cuadrada tiene dos formas físico-químicas de vitamina E ¿no? que eso lo hace de amplio espectro como les mencionaba ¿no? tiene el acetato de tocoferol al 4% en una concentración moderadamente alta esta es esta es una forma liposoluble es soluble en las grasas en los lípidos y este va a tener una acción duradera y va a proteger va a cumplir funciones antioxidantes principalmente en la piel ¿no? este es el que va a defendernos contra los radicales libres y como es liposoluble va a ser muy estable y va a penetrar también con más facilidad la epidermis ¿no? que es la primera capa de la piel ¿no? hacia la dermis y también en otra parte tiene fosfato de tocoferol al 2% una concentración más baja que esta si es soluble en agua este es hidrosoluble y va a tener la capacidad de neutralizar algunos mediadores proinflamatorios ¿no? este tiene una función como más calmante entonces cumple las dos las dos frentes ¿no? antioxidante por un lado y calmante y antiinflamatorio por otro lado además de que toda la línea de Institute este derm tienen una una base en su formulación que es el agua celular ¿no? que el agua celular tiene diferentes funciones es como como un activador energético de la piel como es como si fuera sí como un boost ¿no? para la piel que es la base principal de cualquier producto cosmético sabemos que es el agua entonces este laboratorio Instituto de Estedermo que se enfocó mucho en hacer un agua inteligente y le denominaron así agua celular un agua biomimética idéntica al agua que tenemos en la piel nosotros que además está tiene agregada algunas sustancias como taurina que es un energizante y tiene otras sustancias también como algunos minerales que van a fortalecer y mejorar las funciones naturales de la piel ¿no? este es un ingrediente extra que tiene el Intensive Vitamina E cuadrada entonces eso lo hace un producto muy versátil y muy efectivo principalmente y seguro para nuestra piel ¿no? es un producto que yo les puedo recomendar que tiene Vitamina E pero de una forma que la pone como en otro nivel ¿no? entonces si a ustedes les interesa tener funciones acción antioxidante en su piel yo les recomiendo este producto para que lo tengan en su rutina del día a día ¿no? ahora no es para todos como dice la doctora Laide ¿no? se puede utilizar en pieles que ya lo necesitan pieles maduras o para prevenir también ¿no? si sabemos que puede corregir gran parte del fotodaño o del daño celular que se va dando con el tiempo por la oxidación repetida contacto con la contaminación del medio ambiente por el tabaco por malos hábitos por exposición al sol por ocupación también tienes necesidades de estar en el sol aunque te estés fotoprotegiendo el sol las radiaciones incluso de las lámparas que nos rodean o los aparatos nos están dañando nuestra piel nos están oxidando las células de nuestra piel y nos hacen un envejecimiento más precoz ¿no? este tipo de productos te ayudan a tener como un well aging como le llama insito de stederm ¿no? como envejecer de forma adecuada de forma elegante de forma correcta no se trata de no envejecer porque como les decía en el podcast pasado no podemos aferrarnos al pasado no existe la fórmula de la eterna juventud estos productos con vitamina E tienen función antioxidante y sabemos que los radicales libres son uno de los principales causantes de un envejecimiento precoz bueno pues vamos a compensar un poquito este efecto de radicales libres compensarlo para balancearlo a nuestro favor ¿no? no quiere decir que vayamos a perder 5 o 10 años con el uso de estos productos simplemente es como para portar nuestros años de la mejor forma ¿no amiga? así es René este producto es ideal para pacientes que buscan lucir una piel sana que buscan reducir todo el enrojecimiento y que buscan aparte tener un efecto de no estar inflamadas constantemente incluso tienen pruebas in vitro de pacientes que han sido expuestos con una radiación ultravioleta y son pacientes de fototipos 2 o sea de pieles muy claras más o menos pieles que están muy dentro de nuestro scope de lo que llegamos a ver de daño solar y estos estudios hacen comparaciones fotográficas que siempre tenemos que tener las pruebas con todas y lo hacen comparativamente obviamente versus un producto que no tiene nada un excipiente y versus un agente antiinflamatorio súper importante como es un corticoesteroide y eso es algo maravilloso ¿no? que veamos que una piel que incluso ya tiene cierto daño por el sol por la radiación ultravioleta se puede disminuir y tiene esta acción antiinflamatoria por estos dos componentes juntos también dentro del mismo estudio tienen un comparativo contra el solo ingrediente del acetato de tocoferol solito entonces es maravilloso tener este producto pueden utilizarlo de forma súper efectiva ante cualquier tipo de inflamación y que mejor si es del lado de su dermatólogo para pieles sensibles lo recomiendo mañana y noche así es amiga pues podríamos continuar yo creo toda la tarde platicando sobre esto a pesar de que el huracán Fion esté tocándote la puerta y que acá en México nos esté temblando en este día tan especial ¿verdad? pero bueno lamentablemente tenemos que terminar este podcast me gustaría terminar concluyendo que bueno ya tenemos a la mano una vitamina E cuadrada como lo menciona en su nombre como tal me gusta mucho que esta línea también se enfoca mucho en poner precisamente qué es y ya luego tú averiguas para qué sirve la vitamina E pues ya durante el episodio pasado y este episodio yo creo que muchas de sus dudas se aclararon y bueno a lo que sigue amiga así es no podría estar más de acuerdo contigo René sumando a lo que dices a mí me gustaría cerrar recordándoles que siempre chequen la calidad de sus productos y de dónde vienen para su piel siempre busquen lo mejor querida amiga laide fue un placer hablar contigo en este episodio tan interesante tan educativo donde se habló la novedad de la vitamina E en el skin care muchas gracias René a mí también ha sido un enorme gusto platicar contigo que al fin nos haya tocado juntos después de este ajetreado día y pues qué les digo esperemos que chequen todos los beneficios de este activo pero sobre todo en este producto que está súper formulado recuerden que esto no sustituye una consulta dermatológica esta información se las pasamos nosotros al costo sin ningún conflicto de intereses para que ustedes puedan tomar mejores decisiones acorde a su salud en su piel hay que buscar a un dermatólogo como mencionaba la doctora Alaide hay que dar con un buen diagnóstico muchos diagnósticos no se pueden encontrar en google hay que ver con un especialista y que él estudie tu caso de cara a cara para poder escoger realmente primero que nada hacer un buen diagnóstico no postergar un diagnóstico que puede ser catastrófico muchas veces nos esperamos nos esperamos y le vamos dando largas y a la hora que ya llegas con el especialista muchas veces ya es demasiado tarde no se esperen vayan con un especialista que les pueda decir y recomendar una rutina si es para prevenir pues que mejor que de la mano de un buen especialista que les pueda recomendar hacer unas recomendaciones precisas de su caso para conocer más sobre el uso de la vitamina y sus beneficios pueden visitar la página de institutestaderm.com.mx y las redes sociales en instagram de todos nosotros en dermatólogos el podcast yo soy el doctor René Gucón y pueden encontrarme en redes como arroba René Gucón yo soy la doctora Alaide y me pueden encontrar en redes sociales como arroba Derma Alaide sigan nuestro podcast en redes sociales en Spotify Apple Podcast Amazon Music y iHeat Radio y no se pierdan los estrenos en vivo por Instagram Facebook y Youtube muchas gracias por escucharnos en Dermatólogos el podcast este episodio es presentado por Liverpool es parte de mi vida Dermatólogos el podcast es producido por Naos desafiando el estatus quo de la belleza 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 de la belleza